El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles anuncia la suspensión de todas las clases en persona y los servicios de cuidado infantil debido al incremento del COVID-19 en este condado. Las últimas semanas se han estado ofreciendo tutorías individuales y en grupos pequeños para algunos estudiantes, pero estas lecciones volverán a realizarse virtualmente. Los cambios comenzarán este jueves y permanecerán así hasta nuevo aviso. Los servicios de distribución de alimentos y de pruebas de COVID-19 seguirán realizándose.